Música Bueno, nos voy a presentar a estos individuos de aquí y de allá A mi derecha tenemos a Alessandro Vizcaíno A mi izquierda tenemos a Víctor Martínez A mis espaldas tenemos a Lorena Cortés Y yo soy Carlota Rosic Música Y yo soy Carlota Rosic Y yo soy Carlota Rosic Música 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 Música